La historia es una disciplina, yo creo, de las más relevantes, dado que tiene como objeto estudiar al ser humano en el tiempo y ayudar, precisamente, a entendernos lo que somos hoy. Los aportes de la tradición liberal a la historia, yo creo que tienen que ver con la esencia misma del ser humano, que es la libertad y ese espíritu que lo movió a lo largo de toda la historia. Ya no es solamente el historiador que va a la escuela de economía, adicta a su curso, va, hoy día es parte del CORE, prueba también de las ofertas de plazas que hay a lo largo del mundo en escuelas de economía para historiadores económicos. ¿Y por qué? Porque la historia económica es una herramienta para el proceso de toma de decisiones en la alta dirección de las empresas, en las políticas públicas en general. O sea, el tomador de decisiones tiene que tener a la vista los antecedentes que nos conforman y nos explican como un ser humano. Estudiar historia en la UFM es porque he visto que la universidad va en la delantera, va en la frontera del conocimiento. Veo un diálogo interdisciplinario completamente acorde a las demandas que hoy día está teniendo la industria, las organizaciones. Precisamente por ese diálogo, esa verdadera academia que uno va viendo, esa verdadera comunión entre profesores y estudiantes que uno ha visto aquí en la Universidad Francisco Marroquí.